La misión de AGESIC es la transformación del gobierno innovando hacia la ciudadanía. Desde la dirección del área de planificación estratégica, articulamos de forma transversal innovación, la gestión del talento, la gestión de proyectos y la gestión estratégica. En ese sentido hemos definido una estrategia concreta y clara que incluye tres herramientas principales. Disponemos de un laboratorio de innovación social en gobierno digital, el cual diseña y elabora soluciones a problemas complejos. En segundo lugar, disponemos de observatorios que analizan tendencias para poder llevar adelante investigación aplicada. Y también tenemos centros de conocimiento que lo que buscan es articular el conocimiento dentro de la agencia y disponibilizarlo para el ecosistema que así lo requiera. Somos conscientes de que debemos anticiparnos a las tendencias. Por eso estamos desplegando iniciativas innovadoras en todas las áreas para mejorar los objetivos definidos que forman parte del Plan de Gobierno Digital 2020.